¿Qué grave lo que está pasando? ¿Cómo están denigrando a la figura del gobernador del estado? Otra vez el gobernador tratando de desprestigiarme, tratando de atacarme. Pero no se le olvida una cosa, esto es producto de que dije la verdad, que hablé con transparencia. El gobierno del estado le debe a Tijuana y a los tijuanenses 600 millones de pesos que desviaron ilegalmente de las bolsas de los tijuanenses. Muy lamentable lo que está sucediendo. El proyecto de Morena en Baja California, Jaime Bonilla lo está destruyendo. Poco a poco lo está destruyendo en Tecate, lo está destruyendo en Tijuana, lo está destruyendo en todo Baja California. Y de seguir así, un estado que no debería tener problemas para la reelección, para su elección, lo está poniendo en riesgo por las acciones de un gobernador que ha denigrado la figura de gobernador. Yo no le tengo miedo. Si voy a ser el primer preso político de Baja California, adelante gobernador, hazlo peor. Pero la maldad con que te conduces, el pueblo la va a saber. ¡Gracias!